como me tienes el amor no se mete en nómina jajaja y dijo el amor yo para radio lo arreglé a bueno hablando de eso miren señores que bueno que agradable la presencia de Juliana que está aquí con nosotros y 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 caso, se magnifica porque desde que me desaparezco dos meses de los medios resurge el rumor de que estoy enferma y no es así pero nada, la periodista que escribió eso, muchas gracias por su análisis por tenerme presente, pero te repito, en mi caso pasa eso por lo de mi enfermedad básicamente. Una pregunta, Juliana y el hecho de tú dejar esos vacíos con cierta ¿Qué vacío? El hecho de, pues acuérdate, dicen los cubanos que hay que estar arriba de la bola en el que está todo el tiempo, es ahí ahí, 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 ahí constantemente. Entonces una brecha de esas hay muchísimas muchachitas ahora que están full, ahí fue una el domingo a divertir, se llama Luchi, que ella de lo menos dijo que aquí no hay merenguera ya Oye, ¿cómo? Entonces, si ella dijo eso, ya entonces no está ¿Cómo se llama? Empapada de lo que está pasando en los medios de comunicación, porque decir que no hay merenguera, donde está Mili, donde está Miriam donde como tú dices, hay una camada de tatuesca, tativas ella decir que no hay merenguera entonces, que me cuse, pero se pasó 10 pueblos ahí 10 pueblos llegó a Montenegro el que se pasa 10 pueblos el que sale el domingo iba a pasar novi, se paró en San Maná y se devolvió llega acá para dormir, Lina, ¿a qué hora es que abre? Digo, ¿a dónde? Llega a Anagua para dormir, Lina, ya lo pasamos para irse por la carretera nueva no, pero es cierto hay muchas exponentes nuevas a nivel de merengue femenino y yo me siento muy feliz porque el año que viene yo cumplo ya 10 años en la música y sea o sea como bien decía Jochi siempre como que son las mismas caras y es bueno que surjan nuevas exponentes no solo en el merengue 10 años, Juliana 10 años yo salí en el 2006 ah, mira que bien sí para que tú veas a cotillas récord Juliana dime cómo estás ¿te gustan las pastas? ¿las pastas? claro ¿te gustan las pastas? muy bien no, me gustan como las inflexiones ambas cosas las inflexiones ambas, ambas cosas como que tiene una cosita abajo no, mira, yo cocino bien ¡Mami! échame a flecha que soy un chonche Dios quiera yo me voy a ir yendo a este tipo yo te va mal mira, ¿te gustan las pastas? sí, me encantan ¿te gusta la comida italiana? me fascina Italia todo lo que te ha gustado de Italia ¿tú vas mucho a Italia? no mucho pero he ido algunas veces en los últimos años a ella ya no, me tiene que explicarme ay no hay algo malo ya me está dando mira, mira mira, mira explícame ay no yo estoy como hay que explicarme yo estoy como yo te lo explico ¡te lo explico! yo estoy como queriendo entender algo yo quiero entender también porque también se me hizo una pregunta y yo la respondí tú estás respondiendo muy bien no sé qué viene detrás de eso a torre de pino si tú quieres yo te hago la pregunta claro, claro de manera contundente y de frente como dicen en el grano dale ok como lorólogo no, no te mueras ahora no, espérate el bombazo que viene para Juliana ahora no es fácil pero qué bombazo que tú te demores con un italiano ¿cómo? y que por eso que tú te desapareces dos meses que te va a pitaña ahí está ¿cómo es? yo vivo soñando yo vivo soñando eso no tiene que ver eso son ocho horas ocho horas pero por eso ella se va y se quita un mes a ver, yo te voy a decir yo te voy a decir una cosa yo te voy a decir una cosa pero espérate pero perdona estás pegándole no, 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 no pero o sea otra vez entonces que yo tengo que que tú tienes amor con un italiano el que te dijo eso está muy mal informado es dominicano muy mal informado es dominicano yo no tengo novio pero si tuviera un novio en Italia fuera yo muy idiota o fuera él muy idiota porque estar a una distancia tal y yo voy qué sé yo anual cada qué sé yo ¿cada qué tiempo tú vas a Italia? no, yo en los últimos tres años yo he ido dos veces en los últimos tres años te dieron mitos por ahí ¿pero por qué Italia necesariamente? porque tengo familia allá en Italia claro la mirada que ya me está dando yo tengo familia en Villameda y no he ido a Villameda porque tú estás en Italia en un tren tú llegas a todas partes o sea es un punto yo tengo familia en Santiago y en Italia yo tengo tíos si no somos un tíos yo no voy a ver yo no tengo un tíos a mí no tengo que morir un tíos para llover yo voy para San Francisco este sábado pero mira pero Jochi está fuerte mira donde él me tiró ahí mismo pero ven acá vamos porque al final de la jornada no es lo que quiere tener sus hijos no, ya, a ver si lo sabemos no, no, pero ven pero no es criticable no, no, no estoy diciendo porque tú eres una mujer joven claro que no y no critico las personas y tú puedes tener tu italiano tu francés tu ruso y no critico las personas que tienen relaciones a ocho horas de distancia en ayer no, no, no eso no bueno yo no comparto eso yo tuve una relación a distancia hace unos años y era más cerca era en Boston y eso es un desastre o sea, a ti te gusta tu hombre aquí bueno, yo podría negociar eso cruza un puente lo más lejos es cruzar un puente no, no, no tú sabes de Ana Lora y el esposo él estaba estudiando en España sí, pero eso es es diferente no, no tienen amores y yo se juntaba en Nueva York por más tecnología que existan en día no se puede tener amores de ley no eso no funciona hay muchas muchas tentaciones ustedes están siendo un plato de servicio la gente la gente que se enamora fuera del país entonces no puede tener nada no, no, está bien cada quien se maneja como quiere porque hay unos videos muy buenos pon a la camarita la vida toda su circunstancia hay un pan pelotero es un pan pelotero que la novia no podía viajar mucho compadre no, porque está recién divorciado entonces la novia no podía viajar mucho la estaban acechando la esposa se quedó enganchada que mareo 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 8 y le dije por un ser feita me dijo no es lo mismo feitando lo mismo porque hay cosas que el feita no no es que esta dios mio mira en el internet señores por favor entren a la página para que ustedes vean por favor si no aquí se hacen una seña y unas cosas que mejoras para que entiendan el tema no como se llama ay viste me tumbó el tema no no me ayudes porque no tengo nadie en mi área o sea tú quieres aclarar eso entonces es que no tengo pareja entonces dime y tan lejos pero no no puede el tema hoy me toca a mi ella viaja pero llame en el aeropuerto jesús mira lo dijo Albert lo dijo porque lo que pasa tú tienes que admitir que tú eres una mujer apetecible 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 una mujer grande boca grande una mujer grande una mujer grande y además está como buena y además sofocaste a los tigres con esa foto que tiraste es verdad cuál foto ay yo sé que tú no me soportas no cuál foto déjame a buscarte cuál foto cuál foto tú no la sigues es que tú no la sigues es que yo tenemos una relación de amor y odio hace muchos años a Yunguito le dedicaron el siguiente poema que dice el que tiene un celular es sin internet como tener una calculadora eso es lo que él tiene una calculadora una calculadora que sale y entra en llamada esto está muy fuerte señor el tema nuevo por favor vamos a verlo es Juliana ya te olvidé vuelvo a ser libre otra vez vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti ya te olvidé ya estás muy lejos de mí tú lo lograste con herirme lastimarme y convertirme en no sé qué te atrapaste me tuviste entre tus manos me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser te fijiste exactamente enamorado aunque nunca me has amado yo lo sé te dijiste que jamás podré olvidarte que después iré a rodarte y a pedirte besarme vamos a ver qué es lo que está pasando qué es lo que está pasando vamos a vivir en el aire ese no es vamos a vivir en el aire señores porque aquí ha habido una descoordinación está bueno pero ese no es ese no es vamos a ver vamos a ver ya sé que estás llorando lo presiento disculpa qué es lo que está pasando y y y y y y y y Ese es el tema, ¿verdad? Ay, este, vamos a oírlo, vamos a oírlo Se puede decir este tema No, no, no importa Una hora con Juliana Dios mío Es un fuego que yo estoy cogiendo, Juliana Juliana, ¿te están tirando? Me están tirando por un fuego Es un fuego que me tienen Yo tengo novio en Italia Que te celan más que el caramba No, realmente no Y tú sabes que yo no aguanto celo de hombre ¿Verdad? No, estamos en el aire Ay, pero nadie me dijo Estamos en el aire Yo aquí hablando Hoy ya está audífono Otro audífono Otro audífono O sea, tú no le coges celo a hombre Es que no, es que el hombre que esté conmigo Tiene que estar seguro de mí Bueno, Juliana, tú tienes que entender Que tu carrera es muy difícil Y uno tiene que serla Por eso, él tiene que estar seguro de mí Porque si no, no vale la pena Entonces, ¿y qué tú me dejas a mí? Que tengo que andar al país entero Y viajar y todo Y no puedo andar con mi pareja Entonces, me voy a volver loca Porque tú lo pude llevar Ah, pero también No, pero tú lo digas Dime Señores, no Eso fastidia Dime Tú no andas a comer así Para tu gira y tus cosas No, ¿y para qué? Tú no te enamoraste Es que no Tú no te enamoraste Discúlpame Es que cada quien Tiene su ámbito Si tú trabajas aquí en este programa Yo no puedo venir a las 3 de la tarde A sentarme aquí Y hacerte No, está bien No, está bien No te vas a sofocar Es verdad Nunca Mujeres Nunca sofoques Entonces, dime Ni foto de fanático Que tiene una foto abrazada No puede ser la cura Eso tampoco No, entonces Bueno, depende del fanático que sea Sí, porque hay fanática que se pasa O sea, tú eres como la NASA ¿Cómo así? ¿Tú crees en el espacio? No, en el espacio No, no Porque, óyeme La persona que me... No, la persona que dice Dice que mi espacio Sí, necesita su espacio Pero no Yo no creo en eso del espacio El que pide espacio Porque quiere dejar eso Ay Dice, vamos a dar un tiempo Dame mi espacio Como dice Gerard Yo no soy celoso Yo doy espacio Doy libertad Y veo mi cámara de seguridad Dios mío Increíble Como toda esta situación No puede estar dando mucho espacio Oye, ahora Señores, tema nuevo Por favor Ay, Dios mío Tema nueva Viendo a Vitales aquí Que esto no tiene más Tema nueva Tema nueva Pero, te pasan el rolo ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, bueno, lo bueno Lo nuevo Lo nuevo Lo nuevo de Juliana En el mismo golpe Alóbuenas ¡Alóbuenas! ¡Qué escuchas! Sí, buenas noches Ey, ¿qué te parece lo nuevo de Juliana? El tema está bueno Tú veras a la mujer En la discoteca Con ese tema Él tema está bueno Tú veras a la mujer En la discoteca Alóbuenas A esa niña que dio la cuida y la poseja, ella es una luchadora Amén, gracias Que ella es una luchadora, buenas Juliana es una guerrera Como quiera ella siempre vence, en lo que sea Muy bien, buenos Dios míos, buenas Oye, mamota de Pedro Obran Dime mamota de Pedro Obran, aquí está Juliana Oye, Juliana es una mamota del mambo La mamota del mambo, buenas, se cayó, buenas Oye, se habla del químico El químico, dime químico Oye, oye, Malvi, con ese tema yo voy a destapar un macoco Dios mío, que él va a beber con ese tema, buenas Oye, pero Juliana está más buena que una papeleta de dos mil, un bien de veintisiete Dios mío, que Juliana está más buena que una papeleta de dos mil, buenas Un veintisiete Juliana, tú eres la guerrera del mambo La guerrera del mambo La gente con cariño para Juliana, buenas Buenas, oye, la guerrera Juliana La única mujer que mi mujer no me cena Óyeme, con la única mujer que su mujer no lo sé La buena Juliana, te admiro mucho, mucho, muchísimo Te deseo lo mejor, éxito Ay, muchas gracias Dios mío, Juliana, el país es tuyo Me quiere, mi La llamada internacional Buenas Buenas ¿Qué es lo que te falta? ¿El de qué? ¿El de qué? El cóctel que me falta El cóctel El cóctel El cóctel El cóctel de Juliana ¿El de qué? ¿El de qué? El cóctel El cóctel Aquí Para Juliana Muchas gracias Muy bien A los buenos Aquí está Juliana Bendiciones a esa mamasota del merengue A los buenos Sí, buena Esa es una de las mujeres que tiene los labios más carnosos en este país Los labios más carnosos Buenas La hermana de Correa también A los buenos La hermana de Correa Son buenas Son buenas Son buenas ¿Tú te acuerdas que se pusieron de modo una vez pintarse la parte afara los labios? De negro Ay Dios mío, sí ¿Tú te acuerdas de una vez se pegaron? Ella no podía Era una nariz Era una pintarse Era un rinocerón Última llamada, buenas Buenas Qué buena que soy la última Mi amor te quiero Te lloro mucho por tu salud Ay, muchas gracias Eres lo mejor La mejor mambera La mejor de esto Me encanta tu canción Muchas gracias Muchísimas gracias a todos los que llamaron Descarguen el tema Hoy me toca a mí Featuring Bianca Polonia Composición de Bianca Arreglos de Henry Medrano El video lo estrenamos Está en YouTube Ya hoy me toca a mí Y el domingo vamos para Divertido Qué bueno Pues nos juntamos ya mi amor Gracias Y qué bueno Mira cómo la gente te quiere Cómo la gente te aprecia En las redes sociales Donde la gente Arroba Mambo de Juliana Arroba Mambo de Juliana En Twitter En Facebook En Instagram En Snapchat En todo lado Arroba Mambo de Juliana Pero está bien de inglés Cuando una gente te sabe pronunciar bien Eso de Instagram Y el italiano ¿Tú y yo cómo está? Ah, molto bene Molto bene Yo parlo molto bene El italiano Bueno Hoy me toca a mí Hoy me toca a mí Poliglota 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 Igual que él me la vi A mí la vi poliglota No Sí Poliglota Era español y ronco No, no, no Señores Soy idioma Jochi, después que yo escuché Yo estaba a ver Estudio tantos idiomas Él estaba en unas condiciones Que tú te quedabas callado Y él te entendía No Qué leo Tú callaste Eso es así Eso es así Dios mío Luego de ese tema de Juliana Jochi Ajá Solo me queda decirle Mami Échame a flecha Que soy un choncho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!